PEDAZO CANCIÓN QUE NOS HEMOS MARCADO ANI YA TE DIGO ANA YEAH QUE EMPIECE YA VAMOS SOMOS ANI Y YONA LAS HERMANAS MÁS MOLONAS VÍDEOS EN YOUTUBE GRABAMOS PONTOS EN INSTAGRAM SOLGAMOS SOMOS DIVERTIDAS Y JUGUETONAS Y CON ESTA CANCIÓN LAS MÁS BAILONAS ESTA CANCIÓN INVENTADA ES PARA VOSOTROS ESTRELLETAS QUE NOS GUSTAIS MÁS QUE LAS PATATAS FRITAS ANI O NANA ANI O NANA ANI O NANA ANI ANI ONA ONA ANI O NANA ANI O NANA ANI O NANA ANI ANI ONA ANI 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 ONA 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 A LLEGADO ESTE TURNO SÍ COMO LO ESTABA ESPERANDO Ha llegado Ona Preparaos todos Haces palomitas Y poneos cómodos Soy Ona la DJ más molona Y ahora que te digo si me das un like Serás mi amigo y si me da un patatú Será por la luz porque yo a ti te quiero Estrellita Señorita, amiguita, pobrecita, pequeñita ¿Qué rima con Ita? Estrellita ¿Otra vez? ¡Oy todos! Ya comienza nuestro vlog los sábados a la tarde En su tablet móvil u ordenador Venga, otra toma, otra cena En su plano en la cocina, dormitorio, comedor O baño Se acabó el rap Esta canción inventada Es para vosotros, estrellitas Que nos gustáis más Que las patatas fritas Ani, Ani 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 Una Ani Ani Tus favoritas Ani Gracias por ver el video.